Gol, 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 gol La celebración del chaval dice muchísimo, ¿eh? Mucho. ¡Qué barbaridad! ¡Qué dificultad! Tiene toda la intención. Controla con el muslo y la pone justo ahí, Caparrós. El fútbol es calidad. Es calidad. Eso lo hace un futbolista que tiene la calidad. La pelota va sin moverse en el aire, como dice Dani. Mira, mira, la pelota va plana. Va dormida, va, va. Yo creo que Willy Caballero cuando el balón sale ya está diciendo, madre mía, ¿dónde va? Porque casi le falta aplaudir. ¡Qué típico, Caparrón! No solo engancharla, sino que la pelota vaya así. Y mira qué foto. Y lo tiene de lado el cuerpo, ¿eh? Como ha tenido que girar la cadena. Es que no es un golpeo de volea recta, es un golpeo de volea lateral. Que eso tiene una dificultad. Y Pedro León, que es diestro con la zurda. Impresionante. Bueno, pues esto se anima a Guas. Banquillos.